La forma en que ahora creamos, producimos e interpretamos música se ha transformado radicalmente en los últimos años. Por tanto, la manera en que enseñamos y educamos a través de la música también tiene que ser transformada de manera radical. Esa es la filosofía que subyace a la licenciatura de Música e Innovación en la Escuela de Bias Artes. ¿Qué es la música? Lo que los hombres y los hombres hacemos tiene un trasfondo importantísimo, aunque parezca una obviedad. El hecho de que notemos o definamos que lo primero de la música a explicar o para definirla es creación humana quiere decir que hay tantas expresiones humanas como seres humanos o de acuerdo a las prácticas culturales, sociales e históricas. Y así como cualquier persona es muy valiosa, todos tenemos una dignidad invaluable, igual la música. Si la música es la expresión de ciertas sociedades, culturas o geografías, por tanto, dos cosas. Cualquier expresión musical es muy valiosa porque viene de las personas y hay una variedad infinita a través de las cuales podemos conocer a la demás música, a los otros. O sea, escucho tu música y te voy a conocer a través de tu música. O escucho la música del norte, noroeste de África, el yembe, etc. Voy a conocer la cultura de ellos a través de su música. Entonces, al notar o aceptar que la música es una expresión humana, podemos conocer al resto de los humanos a través de su música y eso es muy valioso.